Recientemente se anunció el rumor que Chile podría estar a portas de comprar un lote de 24 helicópteros de ataque WDH-64 Apache, que serían dados de baja por el Ejército de Reino Unido, que se entregarán en dos batches de 12 unidades, uno a la Brigada de Aviación del Ejército y 12 unidades a la Fuerza Aérea. La posible venta o transferencia de estas aeronaves de ataque sería una consecuencia de la importante reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas Británicas, generado por la masiva incorporación de nuevas y costosas tecnologías en sus fuerzas para generar un ejército más ágil, integrado digitalmente y, finalmente, más letal. Los WDH-64 Apache británicos representan uno de los sistemas de apoyo aéreo más avanzados del mundo y fueron ampliamente utilizados por el Ejército Británico recientemente en la Guerra de Afganistán y en la Operación de Estabilización de Libia, operando desde el HMS Ocean. Diseñados para encontrar y destruir unidades de defensa aérea, tanques y vehículos blindados, el helicóptero de ataque Apache tiene una utilidad más allá de su función principal, ya que es capaz de una amplia gama de tareas en el campo de batalla, que incluyen inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento, escolta y protección de las fuerzas, además de comando y control de unidades propias dentro del campo de batalla. El Apache puede operar en todo clima, de día o de noche, y representa un efectivo multiplicador de fuerza para el conjunto del ejército. Usando el radar Longbow ubicado sobre las paras del rotor principal, el Apache puede detectar y clasificar hasta 256 objetivos potenciales, mostrar 128 de estos a la tripulación y priorizar a las 16 principales amenazas, todo en cuestión de segundos. Puede portar una combinación de armas que incluyen un cañón de cadena de 30 milímetros, cohetes de 70 milímetros de diferentes tipos, además de misiles Hellfire y Spike NLOS, lo que brinda opciones y flexibilidad para adaptarse al perfil cambiante de las misiones sobre el campo de batalla. Además del radar Longbow, la aeronave está equipada con visores de imágenes ópticas y térmicas, que se utilizan para identificar visualmente objetivos potenciales y pilotar de manera segura la aeronave de noche y en condiciones de poca visibilidad. El alcance se puede aumentar utilizando tanques de combustible montados en las alas para proporcionar una presencia más persistente en un área más amplia. Para aumentar su capacidad de supervivencia, el Apache está equipado con una suite de ayuda defensiva totalmente integrada y de última generación para proteger la aeronave y su tripulación. De concretarse esta incorporación, este sistema crearía una significativa ventaja operativa para las fuerzas chilenas, las que contarían con un vector avanzado de reconocimiento armado, ataque en profundidad y apoyo cercano a las fuerzas terrestres propias. En este video te presentaremos las capacidades de este excelente helicóptero de ataque, considerado mundialmente como uno de los mejores dentro de su categoría. También analizaremos las razones que justifican su integración a las Fuerzas Armadas de Chile y conoceremos los antecedentes que confirman o no la disponibilidad de estas aeronaves para la venta por parte del Reino Unido. Si eres fanático de todo lo relacionado al mundo militar y armamentístico, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás contenido nuevo todas las semanas. Ahora sí, comenzamos. El Reino Unido opera actualmente una versión modificada del AH-64T Block I Apache Longbow, denominado Westland WH-64 Apache, del que se construyeron 67 unidades bajo licencia de la estadounidense Boeing Integrated Defense Systems, que ganó la competencia con el Eurocopter Tiger por adjudicar el contrato del nuevo helicóptero de ataque del ejército británico en 1995. Los primeros ocho helicópteros WH-64 fueron fabricados por Boeing y los 59 restantes fueron ensamblados por Westland en Reino Unido a partir de kits suministrados por Boeing. Los cambios con respecto al AH-64 Delta estadounidense incluyen la incorporación de motores Rolls-Royce más potentes y un mecanismo de palas plegables y protección contra el ambiente marino que le permiten operar desde los navíos de la Royal Navy. El modelo logró la certificación marítima en diciembre de 2005 a bordo del HMS Ocean y el 17 de noviembre de 2006 el HMS Arco Royal se convirtió en el primer portaaviones que operó helicópteros Apache AH-1. El Apache puede llevar a cabo misiones de ataque de precisión detrás de la línea de combate y contra objetivos móviles proporcionando además reconocimiento armado diurno o nocturno en todo tipo de clima y condiciones de visibilidad. El modelo AH-64T Longbow, del que se basa el Apache británico, incorpora un radar de control de fuego de ondas milimétricas, un interferómetro de frecuencia de radar, misiles Hellfire de diferentes tipos, además de mejoras en la gestión y digitalización de la cabina. La combinación del conjunto avanzado de aviónica y navegación de la aeronave proporciona una mayor conciencia situacional y capacidad de supervivencia para la tripulación, además de una alta letalidad en el campo de batalla. El AH-64 tiene un rotor principal y uno de cola con cuatro palas. La tripulación se sienta en tándem con el piloto sentado detrás y encima del copiloto o artillero. Ambos miembros de la tripulación son capaces de volar la aeronave y operar el armamento de forma independiente en caso de que uno de ellos quede incapacitado por el fuego enemigo. El compartimiento de la tripulación tiene protección entre las cabinas, de modo que al menos un miembro de la tripulación pueda sobrevivir a los impactos de fuego antiaéreo enemigo. El compartimiento y las palas del rotor están diseñados para soportar un impacto de rondas de 23 milímetros. La aeronave fue diseñada para cumplir con los requisitos de resistencia a choques de 1000 STD-1290 que especifica el requisito mínimo de atenuación de energía de impacto de choque para minimizar las lesiones y muertes de la tripulación. Esto se logró mediante la incorporación de una mayor resistencia estructural, tren de aterrizaje reforzado, asientos y sistema de combustible a prueba de choques. Una de las características más distintivas del Apache es el sistema integrado de visualización en el casco, que permite, entre otras cosas, que el piloto o el artillero puedan esclavizar el cañón de 30 milímetros del helicóptero a su casco, haciendo que el arma siga los movimientos de la cabeza para apuntar hacia donde mira. Esta aeronave lleva como armamento un cañón de 30 milímetros, cohetes aire-tierra-hidra y CRV-7 de 70 milímetros, misiles de diferentes propósitos Hellfire AGM-114 con cabezas antitanque, termobáricas y antipersonal, misiles antitanque de largo alcance Spike NLOS y misiles antiaéreos AIM-92 Stinger. Su velocidad máxima es de 370 kilómetros por hora y su alcance operativo es de 500 kilómetros. El primer tour de servicio operativo fue como parte de la Brigada de Asalto Aéreo 16 en Afganistán. Ocho unidades Apache del Escuadrón Nº 656 y del Escuadrón Nº 664 fueron desplegadas en febrero de 2007. A diferencia de los Apaches estadounidenses en Afganistán, las unidades británicas se enviaron con un radar de control de fuego Longbow para permitir que el piloto pudiera gestionar el tráfico en su espacio aéreo, lo que es una prueba de su capacidad de comando y control del campo de batalla. El Apache se convirtió rápidamente en una herramienta muy valiosa contra los insurgentes, capaz de responder rápidamente a las fuerzas talibanes sobre el terreno. El 13 de enero de 2007, una fuerza británica de 200 efectivos, dirigida por elementos de los Royal Marines, lanzó una operación para atacar una importante base talibán en el sur de la provincia de Helmand. Después de varias horas de intensos combates, los infantes de marina se reagruparon y se descubrió que faltaba el cabo Matthew Ford del 45 Comando Royal Marines, el cual había quedado herido detrás de las líneas enemigas. Se lanzó una misión de rescate con cuatro voluntarios, tres soldados de los Marines y un miembro de un equipo de ingenieros de combate, los que se ataron a las alas de dos apaches para ser transportados a la zona donde se suponía estaba el cabo Ford. Los helicópteros no podían viajar a más de 50 millas por hora para evitar que la corriente descendente del rotor los arrancara de las alas. Los apaches aterrizaron bajo fuego dentro del complejo de los talibanes, luego de lo cual los rescatistas desmontaron y recuperaron el cuerpo ya sin vida del cabo Ford, el cual ataron a las alas de uno de los apaches para poder transportarlo de vuelta a su base. Mientras esta operación se realizaba, otro apache se cernía por encima, proporcionando fuego de supresión contra los combatientes enemigos. Ninguno de los rescatistas resultó herido en la misión de recuperación y recibieron reconocimientos formales por su extraordinario arrojo y valor. En mayo de 2011, el Ministerio de Defensa de Reino Unido anunció que la flota Apache había alcanzado las 100.000 horas de tiempo de vuelo y la describió como una herramienta vital para las operaciones del ejército en el campo de batalla en Afganistán. En todas estas operaciones no hay registro de pérdidas de unidades Apache y en todos los reportes del campo de batalla se menciona la enorme diferencia que representó para las fuerzas aliadas en el terreno la presencia de estos helicópteros de ataque, ya que son capaces de realizar reconocimiento, coordinar las operaciones de las diferentes unidades y actuar de manera decisiva sobre el enemigo con su variado armamento. El año 2015, el Ministerio de Defensa de Reino Unido firmó un contrato con la empresa Boeing para la completa reconstrucción de 50 helicópteros Apache de su flota al estándar AH-64E Guardian. En este punto, encontré información confusa y contradictoria en cuanto algunas fuentes mencionaban que Reino Unido habría comprado 50 nuevos helicópteros Apache y otras fuentes indicaban que se reconstruiría las células AH-64D existentes al estándar E. Finalmente, encontré un reporte oficial de la Agencia de Cooperación para la Defensa de Estados Unidos, donde se describe la aprobación vía FMS de un contrato por 3 billones de dólares para la completa reconstrucción y actualización al estándar AH-64E de 50 helicópteros Apache ingleses. Estas unidades ya han comenzado a ser entregadas a las unidades operativas de aviación táctica del Ejército Británico y, en la opinión de los pilotos que han volado ambos tipos, la diferencia es como si hubieras cambiado tu celular desde un Nokia 3310 a un iPhone 14. El AH-64E Guardian ha recibido mejoras en el sistema de distribución de información táctica conjunta con la incorporación de sistemas Datalink 16, motores T700GE más potentes, con transmisión de engranaje frontal mejorado para manejar más potencia, capacidad para controlar vehículos aéreos no tripulados, tren de aterrizaje mejorado y nuevas capacidades de autodiagnóstico. Las nuevas balas de rotor compuestas que completaron las pruebas en 2004 aumentan la velocidad de crucero, la tasa de ascenso y la capacidad de carga útil. Según la información oficial del Ministerio de Defensa británico, 17 unidades de AH-64D Longbow de su actual flota no serían sometidas al programa de actualización al estándar AH-64E, por lo que eventualmente podrían estar disponibles para ser transferidos a terceros países. Sin embargo, no encontramos información formal sobre el destino final de estas unidades, que podrían ser dadas de baja en los próximos años, las que tampoco han sido incluidas en el listado de equipos de defensa disponibles para ser transferidos por el Departamento de Ventas de Sistemas Excedentes, lo que genera un manto de dudas. Ahora, para responder la pregunta de si Chile necesita incorporar un helicóptero de ataque como el Apache, nos basaremos en lo indicado en la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, presentada el año 2012 por el Ministerio de Defensa al Senado de la República, donde se indicaba claramente que la aviación de ejército debería tener gran movilidad y ser capaz para operar de manera independiente o conjunta con los medios de las otras ramas de la defensa nacional. Para cumplir esta misión, la Brigada de Aviación debía ser equipada con un batallón de helicópteros medianos de transporte del tipo Bell 412 y otro de helicópteros de ataque como el AH-64 Apache o el Bell AH-1Z Viper, adquisiciones que no se han realizado pese a que se valoraron en su momento varias opciones americanas y europeas. Por su parte, la Brigada de Aviación de Ejército ha declarado abiertamente y en múltiples ocasiones su interés por incorporar un grupo de al menos 12 helicópteros de ataque, los que estarían destinados a realizar misiones de exploración armada, ataque a blancos estratégicos, apoyo estrecho a las tropas de infantería, escolta armada a columnas blindadas y comando y control sobre el campo de batalla. Podemos concluir que la necesidad e interés por parte de la Aviación de Ejército de Chile por contar con este tipo de unidades es real, dado el profundo efecto que tendría como multiplicador de fuerza. Además, la novedosa capacidad de operar embarcado permitiría utilizar los apaches como apoyo para las acciones de la Brigada Amfibia Expedicionaria de la Armada. El Apache es un sistema que tiene una larga vida operativa por delante, dado su extendido uso en ejércitos de todo el mundo, por lo que su soporte logístico no debiera representar un problema. Además, que podría ser eventualmente actualizado de fábrica al estándar AH-64E Guardian de ser necesario, lo que le daría fácilmente 20 años más de vigencia tecnológica. Esperamos haberte entregado información suficiente para que pueda formarte una opinión con respecto a la historia, desempeño y futuro de los AH-64D Apache británicos y la posibilidad de que sean adquiridos por el Ejército de Chile. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este sistema de armas, cuál sería el efecto multiplicador que podría tener en las operaciones del Ejército e Infantería de Marina de Chile en caso de ser adquirido. Si disfrutaste del video o te pareció interesante, no te olvides de dejarnos un like, y si no quieres perderte el contenido que ofrecemos cada semana, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, eso nos ayudaría muchísimo. Esperamos verte en la próxima. Parabellum, fuera.